¿Te gustaría ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. Divertido dejarse llevar. La naturaleza baila mi compás. Y mi compa también. Vamos a competir a ver quién baila más. Pura felicidad aumenta la velocidad. Se ataca en el pueblo de nuevo y no pasa nada. Que la tormenta y el destructor las peleas ganan. Subestimas nuestros nombres pero estos reflejaban. La potencia de los puños como un rayo y una bala. La rudra tiene su sueño. Aunque no lo comprenda. Contigo río y lloro. Eres mi amigo y mi venda. La cima de la esparga y ese paisaje proyecta. El inicio del más fuerte y su leyenda. Y es por eso que mi alma llegará arriba. Porque un dios tiene que aguantar los golpes de la vida. Y si hoy en combate mis palmas calcinan. Es porque mi danza prima al cantar la cima. Y voy a cantar al rival que pida. Para si al finalizar canalizar mi sudor y mi saliva. Es un último apoyo que te diga que te quiero y tú me digas. ¡Levanta, Shiva! Las burlas se convirtieron en gritos de admiración. Y aquel desprecio en apoyo cuando el camino se abrió. Con el tiempo nadie pudo hacernos frente a los dos. Porque nuestro sueño pesa menos que nuestro valor. El león con alas. Y el que tiene tres ojos. El inamovible. Y el que venció a la muerte. Y el que lleva un collar con un cráneo. A mi parma, hidra, conservador y creador. Nos convertimos en los dos más fuertes. Pero toda historia tiene un fin. Si los dos juntos llegamos hasta aquí. Es para enfrentarnos y saber que mereces ser. El que alcanza la cima por encima incluso de mí. Pelea, pelea. No te puedes rendir. Pelea, pelea. No quiero ganar así. La victoria va a ser mía. Es símbolo de mi respeto. Y en mis manos quedará su objeto el falga junto a mí. Por eso que en mi alma llegará arriba. Porque un dios tiene que aguantar los golpes de la vida. Y si hoy en combate mis palmas cantinan. Es porque mi danza prima al cantar la cima. Y voy a cantar al rival que pida. Van así al finalizar, canalizar mi sudor y mi saliva. El último puyo que te diga que te quiero y tú me digas. Levanta, Shiva. Por eso que en mi alma llegará arriba. Porque un dios tiene que aguantar los golpes de la vida. Y si hoy en combate mis palmas cantinan. Es porque mi danza prima al cantar la cima. Y voy a cantar al rival que pida. Van así al finalizar, canalizar mi sudor y mi saliva. El último puyo que te diga que te quiero y tú me digas. Levanta, Shiva. El último puyo que te quiero y tú me digas. La historia de la vida. El último puyo que te quiero y tú me digas. La historia de la vida. El último puyo que te quiero y tú me digas. Gracias.